Ah, entonces permitiste que los comentarios negativos de carencia y limitación proporcionados por los demás te detuvieran a seguir pa'lante con tu sueño. Mira, yo no sé tú, pero yo, yo me encojono. ¿No puedes evitar que digan que tú no puedes? Déjalos que hablen mierda, déjalos que critiquen, déjalos que inventen historias para realizar argumentos que sostienen que estás loco y que nunca serás exitoso. Oye, déjalos que te odien por tu perseverancia y por atreverte a materializar tu visión. Déjalos que intenten hacerte daño, déjalos que comenten y hasta se junten, mera, pa' burlarse de ti. Pero por nada del mundo, permitas que sus palabras o acciones te detengan. Porque si lo haces, no tardarás mucho tiempo en unirte a ese inmenso grupo de mediocres anónimos que se consuelan a sí mismos, pregonando al mundo que el progreso y la prosperidad son indicadores de comemierdería y falta de humildad. ¡Anote el dato terrícola!